Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente hermosa que nos sigue a través de nuestras redes sociales Huberto Tepet Hoy le traemos un bonito video que trata acerca de lo que es el ponche, el tradicional ponche que nunca debe de faltar en los pueblos originarios aquí de la región de la montaña Es un ponche muy delicioso, muy rico, una bebida muy rica que nunca debe de faltar en cada fiesta, en cada feria aquí en nuestra región de la montaña Pues que tengan un excelente día a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma y nos vemos en el siguiente video Tenemos la presencia de nuestro paisano amigo Berna Filmaciones Huber y la mera verdad paisanos, todos los que se encuentran fuera de nuestro linto Tepet les mandamos un saludo, un cordial saludo, estamos de fiesta amigos paisanos Segundo viernes de cuaresma y aquí tenemos un hermoso ponche elaborado 100% a base de frutas naturales 6 frutas naturales que se le agregaron a este hermoso ponche La caña que no puede faltar, la piña, la naranja, la jamaica, el tamarindo, la manzana verde ¿Qué otro? ¿Algo que se me haya pasado? Y el aguardiente Y el aguardiente, exactamente que va de punta Amigos aquí, paisanos, aquí podrán ver, no se si se puede sacar la cámara Aquí tenemos todo lo que es el contimento, miren, aquí tenemos la manzana y algunas frutas que ya se fueron desintegrando ¿verdad? Y el ponche quedó en esta consistencia Así es, en un breve momento lo vamos a presenciar en el jaripeo ranchero de nuestro bello pueblo de Tototepet No, pruébelo, pruébelo, pura pulpita, pura pulpita Ahí lo mando, dice el dicho Pura pulpita No, por eso, no, ahorita, ahorita No, por eso, pues, ahora, ahora, si quien sabe que pasa el enchante Yo digo, primero usted Seguirán tomado agua, pero eso no porque yo se siente listo En el cielo, a la sabrosa Te voy a pusirle un vaso ¿Está bien, está bien, está bien, está bien ¿Está bien, está bien, está bien ¿Está bien, está bien, está bien Gracias, maestro Bando 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos!